Una de las colecciones de productos naturales más importantes del mundo al servicio de un grupo de investigadores que buscan un fármaco contra el ébola. Investigadores de la Universidad de Granada llevan años trabajando con el objetivo de encontrar compuestos que impidan que el virus salga de la célula infectada y por tanto se evite su propagación. Lo hacen de la mano de un centro de referencia internacional ubicado también en Granada, la Fundación Medina. Se ha demostrado que bloqueando la interacción entre el virus y estas proteínas, el virus queda encasulado dentro de la célula y se bloquea la progresión de la enfermedad. La base de lo que podría ser el desarrollo de un fármaco si todo va muy bien. Usamos el conocimiento que han generado ellos para poner a punto un ensayo que nos permite encontrar moléculas que inhiben el crecimiento del virus. Hasta el momento ha logrado desarrollar un inhibidor cuya efectividad contra el virus se está probando en la actualidad en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Están probando en modelos víricos si eso realmente tiene algún efecto luego en lo que es la salida del virus. Si estas pruebas resultaran positivas, el siguiente paso sería realizar pruebas directamente con el virus. Si eso funcionara habría que comprobar que en un mano funciona y que es segura, que no tiene efectos secundarios, que no se puedan asumir. Una investigación básica que podría ser la raíz de un futuro fármaco contra el ébola, una enfermedad infecciosa con una tasa de mortalidad del 90%, que carece actualmente de tratamiento o vacuna y que está considerada de alta prioridad por la Organización Mundial de la Salud.